Leo. Carta del mundo. Cuando habla este dos de bastos, dice ver todo desde otro lugar, ponerse en los zapatos de los demás o verlo desde otro plano para poder conseguir soluciones. Habías insistido, insistido en algo que no se daba, entonces cambia el plan y verás que viéndolo desde otra perspectiva, las soluciones llegan. Me dicen también las cartas que eso que estabas esperando de ofrecimiento o de trabajo, sale muy bien, pero sobre todo las propuestas de amor debes aceptarla porque incluso la pareja se puede convertir en socio o en hacer algo de trabajo que vale la pena. También puedes estar inmiscuyéndote en esas relaciones amorosas o de romances escondidos con alguien que está trabajando a tu lado. El rey de espadas dice es que aunque no quiera, la persona va a insistir y va a lograr estar conectado contigo para tener un bonito romance. Yo no veo nada malo, así que arriesgate si eres del signo de Leo.